El Ayuntamiento de Elche ha cumplido con la tradición de enviar las Palmas Blancas a diferentes autoridades con motivo del Domingo de Ramos, una procesión declarada fiesta de interés turístico internacional. El alcalde ilicitano Pablo Ruz, acompañado de la Edil de Festejos y la Edil de Cultura, han acudido en el huerto de San Plácido a la presentación de las Palmas Blancas, elaboradas de forma artesanal por la familia Serrano Valero. Esto es de Elche al mundo entero. Será un orgullo ver el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro la palma que la ciudad obsequia al Papa presidiendo el altar mayor. Y será un orgullo también ver estas dos palmas en las dos procesiones más importantes de la diócesis de Solsona y nuestra diócesis de Orihuela, junto con la del presidente del Gobierno y la de la Reina, Su Majestad la Reina. El Ayuntamiento de Elche ha enviado palmas blancas al Papa Francisco, al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades. Las palmas blancas parten desde Elche, humedecidas en agua y azufre, envueltas en plástico y dentro de un armazón de madera, para que no sufran ningún daño debido a su fragilidad.